Y bueno, se manifiestan de esta manera, decíamos, parrillazo, choripanazo, protesta... Exactamente, son más de 200 familias las que se están quedando sin laburo. Nosotros empezamos el plan de lucha el fin de semana pasado, estuvimos en San Lorenzo, en Boca, juntando firmas, repartiendo volantes, la verdad que el apoyo fue unánime. El domingo vamos a estar en River, y hoy estamos acá con mil choripanes para la gente, para mostrar que esto es parte de la cultura, que somos todos laburantes, y que queremos la regularización, hace más de un año y medio que la venimos pidiendo, no es que ahora nos estamos organizando porque nos sacaron. Hace un año y medio que al gobierno de la ciudad le venimos pidiendo que nos regularice, tanto a los que vendemos comida, como a los que vendemos gorro, bandera y vincha, como a los compañeros, los que venden bebidas, somos busca, hace años que nos dedicamos a esto, no le hacemos mal a nadie, queremos con toda la ley laburar tranquilos y en orden. ¿Cómo cambió la situación en los alrededores de las canchas después de que decidiera esto, no permitir la venta? ¿Hay más controles? ¿Ustedes pudieron trabajar igual? ¿Cómo fueron estos días? No, no, desde que salió la medida se puso todo más duro, con policía, espacio público en todos lados, pero también nosotros, algunos intentamos laburar, o sea, los de comida imposible, los demás por ahí chiquititos, vendiendo alguna pulserita, un portacarnet, pero nosotros desde que pasó la medida dijimos, acá es serio, tenemos que salir, depende de nosotros y salimos con el plan de lucha inmediatamente, no hay que perder tiempo. El argumento que dio el gobierno era más allá de cómo se construyen los puestos, cómo funcionan los puestos, es que esto financiaba de alguna manera a las barrabrabas, ¿qué piensan de eso? Es que es un humo así de grande, como el que salen de las parrillas, más todavía. Somos buscas, somos laburantes, no somos barrabrabas ni el negocio de ninguno. La regularización también, en parte, si ellos creen que existe eso, corta con eso también. La regularización es eso, todo dentro de la ley, todo prolijo, laburando, no hay espacio para ninguna de esas cosas que creen. Igual es humo, nosotros creemos o que es un humo de campaña electoral, en un año electoral, o que quieren allanar el camino para que aparezcan los food trucks, otro negocio, licitación y empresas privadas. En lo concreto son mil chorizos y se van a quedar aquí en el obelisco. Nos vamos a quedar acá hasta que se repartan todos los chorizos, juntando firmas, repartiendo volante y mostrando que somos laburantes, que de nosotros dependen más de 200 familias. Gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí está entonces, ¿no? Lo decíamos, los chorizos, por un lado, la parte más visible, obviamente, está aquí el humo, están las parrillas, pero esto incluye también a los que, como decía él, venden gorros, banderas, cebichas, todo lo que rodea habitualmente a las canchas de fútbol. Por eso están llevando adelante esta protesta en la que están entregando gratuitamente mil chorizos en estas carpas que ya se acomodaron aquí a los costados del obelisco. Vos sabés que recién ahora empiezan a aparecer los chorizos en las parrillas. Llegaron a las 12, obviamente. Primero llegó el momento de prender el carbón y ahora están ya directamente, sí, haciendo los chorizos para empezar a repartirlos en cuanto estén terminados. Así que va a haber muchos porteños que van a pasar por el obelisco y que van a tener el almuerzo gratis de alguna manera.